Y vamos a ver a continuación la información que se registraba hoy por la tarde cuando ya los miembros de esta Comisión Mixta de Constitución iniciaron ya con la valoración y la revisión de la documentación de quienes se han postulado. Ya hemos concluido la revisión de los documentos presentados por los 500 postulantes. La Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa concluyó el trabajo de verificación de documentos presentados por los postulantes a una de las vocalías del Tribunal Supremo Electoral. Una vez hecho el trabajo, ahora resta conocer los informes de Contraloría y del Ministerio Público acerca de la situación legal de cada uno de los postulantes. Y a partir de este martes y por el lapso de tres días, se esperará posibles impugnaciones contra los postulantes. Con esas dos fuentes de información adicionales que recibimos directamente como Comisión Mixta de Constitución seguiremos trabajando hoy para poder terminar el reporte sobre todas las candidaturas habilitadas a fin de que procedamos mañana a la fase de impugnaciones.